Música Lectura del libro de los números En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado por esposa. Y ahora, dijeron, ¿Ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No nos ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor escuchó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la superficie de la tierra. De repente, el Señor habló a Moisés, a Aarón y María. Salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. Y el Señor bajó en la columna de nube, y se colocó a la entrada de la tienda, y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron, y el Señor les dijo, Escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión, y le hablo en sueños. No es así con mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, abiertamente y no por enigmas. Y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se fue. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne consumida. Moisés suplicó al Señor, Por favor, cúrala. Palabra de Dios Salmo responsorial Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, Lava del todo mi delito, Limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, Tengo siempre presente mi pecado, Contra ti, contra ti solo pequé, Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, Renuévame por dentro con espíritu firme, No me arrojes lejos de tu rostro, No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, En aquel tiempo, María, Acupecita iba ya muy lejos de tierra, Sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, Andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo Pedro le contestó, señor, si eres tú, mándeme ir hacia ti andando sobre las aguas Él le dijo, ven Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, señor, sálvame Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento Los de la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella región Y trajeron a todos los enfermos Le pedían tocar siquiera el borde de su manto Y cuantos lo tocaron, quedaron completamente sanos Palabra del Señor Paz y bien, camina sobre tus despestades sin perder de vista a Jesús Nuestra vida se presenta como una barca cruzando las olas Vientos en contra, a favor, momentos de despestad y momentos de calma En este caso, la barca donde iban los discípulos estaba siendo golpeada por las olas El viento en contra y abrazada por la oscuridad de la noche Jesús comienza siempre tomando la iniciativa Y va a su encuentro de sus discípulos que estaban en peligro Así es Jesús, antes que pidamos ayuda, Él ya está actuando a nuestro favor En este caso, de madrugada se dirigía hacia ellos caminando sobre el agua Ellos, atrapados por el miedo, creen que Jesús es un fantasma Y es que muchas veces el miedo o paraliza y o distorsiona la realidad Haciéndonos ver fantasmas por todos lados Y el miedo se prolonga cuando Dios calla La duda crece, el silencio hace descubrir nuestra vulnerabilidad Pero, muchas veces Dios permite estas tempestades Para que acudamos a Él Jesús caminó sobre el agua Para hacer ver su divinidad, su superioridad Sobre la fuerza de la naturaleza Jesús te dice a ti también, no tengas miedo No porque va a pasar la tormenta No porque puedes resistir Sino porque Él está a tu lado Él está con nosotros Aquí está el fundamento para no tener miedo Que Él nos acompaña en nuestra travesía llamada vida Ánimo, soy yo, no tengas miedo Jesús también nos invita a caminar sobre nuestros problemas Pero con Él No va a calmar la tempestad Pero sí, te va a dar el valor y la fuerza para superar la tempestad Este valor que viene de sentirse seguro porque estás con Él Nos invita a arriesgar Poniendo nuestra seguridad en su llamado, en su persona Él quiere ser nuestra única seguridad Pero muchas veces somos incrédulos No nos fiamos, dudamos Y como Pedro nos hundimos por nuestra falta de fe Todavía tenemos una opción más Que es clamar a Jesús Que inmediatamente extiende su mano Y no nos deja que nos hundamos Porque Él está ahí y solo nos pide fe Oremos Virgen María, ayúdame a caminar por las aguas Sobre las aguas Viendo a Jesús Y sin perderlo de vista Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro Yo te ofrezco toda mi jornada En unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía Para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día Para ser testigo de tu amor Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia Te pido por las intenciones del Papa Con San José Obrero Te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy Para que se haga en mí tu voluntad Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!